¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. ¿Cuánto que costó? Pero ahí estamos, Cardini, entre los 12 de la Copa de Plata. Felicitaciones, Nico. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente muy trabajado. Costó muchísimo. No tuvimos... Fuimos regular, creo, en cuanto a los resultados finales del año. Pero no fuimos rápidos y, bueno, nos estaba encontrando... Costando encontrar un equilibrio. Pudimos encontrar un buen auto, pero bueno, este fin de semana penamos mucho con una falla, nos complicó un montón. Y hasta antes de largar la final estábamos afuera. Así que, bueno, hubo que salir con los remos y avanzar. ¿Cómo estás y qué hay que mejorar para encarar la parte definitiva del año? Creo que tenemos que mejorar un poco más en lo que es potencia de motor. El auto en esta carrera, por lo menos, puntualmente, funcionó muy bien. Creo que es la mejor carrera del auto en sí, lo que es chasis. Nos faltó un poco de motor. Tuvimos una falla durante todo el fin de semana que nos complicó un montón. No giramos casi nada. Así que hay que mejorar ese punto. Que lo haremos con Machete, obviamente, que apostamos a él un montón. Seguiremos trabajando en conjunto para volvernos más fuertes e intentar pelear campeonatos. Que así sea. Gracias. Agradecer a todo el DTA y a todos mis sponsors.